Seguimos en desayunos informales y lo decíamos antes de la tanda. La elección de Laura Raffo como candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor terminó con varios cruces y momentos de tensión entre los partidos, pero junto a Raffo fueron elegidos también sus cuatro suplentes. Es el caso de Andrés Ojeda por el Partido Colorado, José Luis Alonso por Cabildo Abierto, Gerardo Sotelo por el Partido Independiente y Romina Fasulo por el Partido de la Gente. Romina Fasulo es nuestra invitada del día de hoy. Nació en Montevideo, tiene 37 años, es discapacitada motriz desde hace 6 años luego de sobrevivir a un intento de autoeliminación a causa de un cuadro de depresión severa. Hoy asegura que la vida le dio una segunda oportunidad y se define como un estudiante de la UDELAR que rompe barreras. Como integrante del Partido de la Gente, se considera que la política es la forma que existe para cambiar las cosas. Romina, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí hoy. Y bueno, decís, existe esta forma que es la política para cambiar las cosas. ¿Qué es lo que te comprometes a cambiar? ¿Por qué ingresar también a la política? Supongo que tiene que ver con este objetivo. Toda la política es no solo un medio, sino un fin para poder lograr cambios. Yo soy mujer, soy discapacitada y me comprometo a que todas las voces de aquellos que hoy nos escuchan se oigan. Por ejemplo, lo más, el transporte, que no, que sea una forma que los discapacitados tengamos mayor acceso. Que no haya que esperar dos horas en una parada de ómnibus y que la gente con menos recursos llegue, hasta donde llegue yo, porque yo tengo la suerte de tener una familia que me acompaña siempre y me apoya. Pero hay personas que no tienen eso. Ahora, te quería preguntar si tu intención al sumarte como suplente, que es un cuarto lugar, con lo cual la posibilidad de que seas intendente es remota. ¿Implica también la voluntad de estar en el equipo de trabajo si la coalición gana la intendencia y trabajar en esta área específica de la discapacidad? Hacerlo mucho más visible de lo que está, de lo que es. Porque, a ver, la accesibilidad no es una rampa. La accesibilidad es tener y romper con perjuicios, con estigmatizaciones que hoy en día la sociedad uruguaya todavía tiene, lamentablemente. Hoy en día, decir, si al tener una discapacidad o un problema mental, hay un perjuicio imponente y eso hay que sacarlo. Esos perjuicios que de repente ni siquiera somos conscientes, ¿no? Y que vos misma en tu historia personal decís... Es parte de la ignorancia que se hace. Claro, me encontré con barreras después, en esta segunda oportunidad que tuve, que ni siquiera me imaginaba que existían, como nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Es que yo antes vivía una realidad que hoy la vivo en primera persona. Entonces ahí los roles cambian porque uno se da cuenta de que qué es y cómo se vive. También está el tema de cómo uno se proyecte y se queda romper con todo eso, que fue lo que yo hice. Demostrar que todas esas barreras, si uno quiere, se rompen. No son fáciles, pero no son imposibles. Recién decías que había que esperar un ómnibus dos horas. ¿Cuáles son los obstáculos más severos que tiene una persona discapacitada en Montevideo hoy? En Montevideo, ya con decirte que si andás por la vereda, vas picando las dos cuadras que camines, ya nos damos cuenta desde un principio, desde el comienzo, que no es accesible una ciudad de esta manera. Yo, imagínate Montevideo, si es así, lo que son las zonas periféricas donde la vereda no existe. Sí, ni hay vereda. El otro día hablábamos con Álvaro Villar. Yo le preguntaba a Orcia acá el tema de la vereda se oció a la costa. Pero en Montevideo decía Villar que para él es un foco también el tema de las veredas, no solo la ciudad limpia, sino tener las veredas arregladas y construir en lugares que hoy no existen. Sí, cuando hay obra. Pero si para uno la vereda rota es un problema, imagínense para una persona con discapacidad de movilidad, por ejemplo. Y además, no solo hablamos de la discapacidad de motriz, estamos hablando de discapacidad visual, auditiva. Esta ciudad no está preparada. No es accesible. Y lugares, me imagino, de todo, de público, de trabajo, de entretenimiento, universitaria, ir a estudiar. A ver, yo desde que entré a facultad en el 2018, fue todo un cambio. Fue romper reglas mi momento de facultad, porque por más que tengas la rampa que te eleva, eso no significa que ya seas parte. Yo bajé cátedra de docente, de primer piso a planta baja, porque mi silla es el único ascensor que hay en la facultad de Derecho, no entra. Entonces, si vamos a hablar de accesibilidad, que me lo demuestre, yo tuve cada año que empiezo como ahora, tengo que ir a hablar específicamente para que mis clases no estén en primer piso. Y eso no solo pasa en la educación terciaria, pasa lamentablemente en todos los niveles de la enseñanza. Con esa injusticia que vos planteabas, ¿no? De que seguramente aquellos que tienen menos recursos y tienen dificultades de este tipo, la inaccesibilidad se hace mucho más grave. Imposible, es totalmente imposible, ya con el tema del costo, de lo que significa tener una discapacidad, no es barato, si para un ciudadano común, ya es caro, imagínate lo que es, para alguien con una discapacidad, que quiera superarse, que quiera terminar la escuela, el liceo. Yo terminé el liceo. A ver, cuarto, quinto y sexto, con detalle y seis años, y lo hice en un liceo de una zona roja, porque ningún otro me daba la posibilidad de dar los exámenes de forma oral. Yo no puedo escribir, yo la facultad, doy todo oral. Te quería preguntar eso, porque por un lado tenemos la infraestructura que todos intuimos o sabemos, o tú lo reafirmas, es muy deficitaria, pero los montevideanos o los uruguayos en general, como personas, cuando se enfrentan a un discapacitado, a alguien que tiene problemas, que hay que solucionarlo o ayudarlo, o por lo menos, o ponerse en su lugar. ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos? Tenemos de todo, tenemos gente, pero ojo, a veces también, uno tiene que hacerte autocrítica, el perjuicio empieza por uno, si vos te ves diferente, te van a tratar diferente, cosa que yo es algo que remarco, yo no me siento diferente, yo no veo la silla, no veo la bobaja, no me siento todo lo contrario, yo me siento como una mujer que se supera día a día con obstáculos diferentes a otros, y que trata de que cada día sea mejor, no solo para mí. Yo peleo por todos, discapacitados y no discapacitados, estamos hablando de la gente más vulnerable, que a veces no tiene voz y no se ve, y eso no es el hecho de que, porque digan cómo me han puesto, que me dijeron por mi condición, a ver, yo soy una mujer grande, a mí nadie me maneja como tú y tú de ningún tipo, yo soy discernible por, propiamente, no necesito. No necesitas que nadie te venga a defender ni a proteger, menos a decir que te están usando, digamos. Leo recién te preguntaba eso, cómo nos manejamos en general, y frente a esa respuesta también es desde dónde trabajar con la población también más vulnerable, lo que falta, hay discriminación, falta información, desde el lado de la ignorancia que se reacciona. Yo creo que desde el lado de la ignorancia, porque hay muchos que tienen miedo de cómo hablar, cómo tratarte, cómo ayudarte. ¿Y cómo pensás trabajar? Porque más allá de que, bueno, Laura Raffo es la candidata, Ojeda también lo decía, ¿no? Vamos a trabajar en equipo también y vamos a estar asesorando. ¿Cómo pensás trabajar para que esto cambie? Que no haya miedo, que desaparezca el miedo a lo diferente. Lo diferente no es malo, simplemente es distinto. ¿Te parece que tu propia presencia y tu historia en sí mismo pueden ayudar en ese sentido? Por supuesto que sí. Ya el hecho de que en la política uruguaya por primera vez se ve a una mujer representando un partido político en silla de ruedas, ya estamos rompiendo más que una barrera en este Uruguay, con una política que está tomando otro rubro. ¿Siempre te interesó la política? ¿Hace cuánto te sumaste al Partido de la Gente? El año pasado. ¿Y por qué el Partido de la Gente? Porque fueron los únicos que en su momento me vieron y me pidieron la oportunidad. Más allá de lo que pasa ahora con la Intendencia, ¿te imaginás un futuro en la política? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que más te interesa? La parte social. Ayudar a la gente. Dejémonos de discursos y tengamos hechos. No tengamos más utopías. Tengamos realidades. Soluciones concretas a los problemas, digamos. Los versitos ya no, a mí no me caben. A mí me caben las palabras, pero atrás los hechos. Yo soy una mujer de soluciones, de actuar. Yo no espero, actúo. Hubo un momento que el Partido de la Gente tuvo unas publicidades, por lo menos que yo recuerdo, hablando del tema de los discapacitados, haciendo énfasis. ¿Eso fue lo que te llevó al Partido de la Gente o es al revés? Esas publicidades eran porque tú habías entrado y estabas influyendo en el partido. Porque yo también estaba. Tú estabas. Y era algo que nadie se animaba a hablar. Justamente por lo que hablábamos antes. Para la mayor, o sea, para las personas, en general, se subestima mucho el tema de la discapacidad. Y no tiene por qué ser así. Uno puede tenerla, pero ser totalmente capaz. Yo hoy estoy acá, hablando con ustedes. Y soy igual que ustedes. Soy una persona. Y eso hay que entender. No importa el género, el color, la discapacidad. Somos todos personas. Y somos iguales. Con sentimientos, con pensamientos. Con independencia. Con días buenos, días malos. Con derechos. Romina Fasulo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. Hay algo que preocupa a nivel...